Yo he conocido caras duras en mi vida, pero donde llega a tres patines, ahí se rompió el molde. Oígame, doña. De verdad que su condición de dama femenina perteneciente al sexo débil me impide ripostar su frasiología en la forma adecuada. Oíste, pero si usted quiere, dígale a su hermano que saque la cara por usted y mándenlo buscar. ¡No me diga! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡No le diga! ¡Iba para la calle! Sí. ¿Y este juicio se queda así y usted se va para la calle? No, no, no. Me temo... ¿Y usted, usted se atreve a retar al hermano de Nananillo? ¡Te parto la vida con él, chico! Pero así. ¡Apárate aquí! Vaya una hazaña, señor juez. Mi hermano tiene once años. ¡Once años! Pero usted va a retar a un niño a... ¿Y qué tú quieres, chico? ¿Que sea un sangaletón granizo para que te parta? No, 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 no! ¡No, no, no!